Hola chicas y chicas, soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Hoy me encuentro disfrutando de estas pedazos de vista Oye, eh, yo quiero tus prismáticos, tío Eh, oye, ¿me los das? Oiga, eh, ¿seguro que me está viendo ahora mismo? De todo, hasta la cara me está viendo Bueno chicos, nos encontramos en un nuevo vídeo de la miniserie del easter egg de los peyotes en GTA V campaña Y vamos a por el peyote número 7, ya llegamos ya, 7 De hecho tengo ya, eh, hasta la localización número 12 ya ¡Ah! Oye, ha llamado a la policía, tío ¡Ay va, qué mala gente eres! Pues te acabas de llevar, te acabas de llevar, vamos Bueno, a este pinpollo, o sea, acaba de llamar a la policía No sé muy bien por qué, pero bueno chicos, nos encontramos Voy a darle aquí a pausa para que no nos la lie la policía rápidamente Estamos aquí arriba, ¿vale? Que está muy, muy cerquita del peyote número 5 Que el 5 estaba, eh, por... a ver, a ver si sé dónde estaba Mmm... creo que estaba, estaba por aquí el número 5 Bueno, pues el número 7 está aquí, ¿vale? Que se puede venir andando en coche o en helicóptero Que yo soy todo chulo, me he venido en helicóptero Que está aquí Y vamos a ver, la verdad que no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué se trata este peyote De hecho está aquí, como estáis viendo Justo un poquito de esta esquinita Bueno, pues venid por esta esquinita y le encontráis, ¿vale? No tengo ni idea de qué se trata Me imagino que estando en lo alto sea algo de tema de... De hecho voy a guardar antes de nada Vamos a guardar antes de nada, antes que nada Y me imagino que, como digo, que sea algo también volador, ¿no? Porque está aquí en la montaña Así que imagino que sea algo volador A ver si tenemos suerte y nos toca algo que no nos haya tocado ya Y bueno, parece ser que la policía nos deja... Qué bonita, qué bonita esta imagen con helicóptero detrás, ¿eh? Vaya, somos un yonki, un yonki Pero pijo, pijo, ¿eh? Con helicóptero, venimos con helicóptero Todo pijos a tomar a nuestros peyotes Y... ¡Ah, pues no! ¡Ahí va! ¡Mira! Soy... Soy un... 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 un puma, ¿no? Esto es un puma A ver... globo Vamos a bajar del globo, colega Yo creo que esto es un puma O algo así, ¿no? O una gacela Es que no sé qué es esto Hombre, ¿un león? O una león... Bueno, un puto gato no eres, tío No, no, no eres un gato Un gran gato, super predador No tiene sentido Lo que pasa es que... Cachis en 10 la puñetera Mala suerte es que no tengo aquí... ¡Ah, sí! Tengo aquí a gente a quien morder ¡Uhú! Vamos ¡Ahí! ¡Ya me han visto! ¡Vamos a por ellos! ¡Corre! ¿Por qué no corres? ¡Vamos a por ellos! ¡Corre! Vamos a hacer que se desvicione o algo Venga, venga, venga Que sí, que sí Que podemos... podemos comerles el pompis a estos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comerles la cabeza! ¡Tengo hambre! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Mira cómo baja! ¿A qué velocidad baja? Baja más rápido que yo Y soy un puñetero puma ¡Vamos! ¡Cago en 10, tío! ¿Se ha muerto? No sé dónde está ¡Mira dónde está ya! O sea, ese pimpollo es más rápido que un puma ¡Madre mía! Bueno, chicos, este es el peyote número... Lo tengo que mirar cada vez que digo el número Es el número 7 Ya llevamos ya unos cuantos Y la verdad que no voy a poder Pillar aquel pimpollo que... No me deja, ¿eh? ¡No hay manera, tío! ¡Mira, mira, mira! Le voy a pillar aquí, le voy a pillar aquí Por mis narices que me le como Que me le como, ¿eh? Mira, 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 mira A ver, a ver, a ver Yo creo que sí, yo creo que se me va a dar tiempo ¡Yo creo que se me va a dar tiempo! Vamos, reto del día, reto del día Aparte de los... ¡No sé dónde está! Aparte de los 200 likes Es comer del culo a este Pero no voy a poder ¿Dónde está? Ahí va, chaval, se ha escondido Se me ha escondido el tío Anda No sé dónde está Bueno, chicos, vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis más peyotes Pues me dejáis vuestro poderosísimo like Cualquier cosita en los comentarios Y suscribiros de nuevo Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!